...pasado, no se metió en play-offs, y Indiana Pacers sí que se metió en play-offs. Perdió frente a Filadez. Tiempo de un killer, tiempo de Miller. Ahí estamos. Balón en ataque, en ataque para Indiana Pacers. Jugando la Reggie Miller. Posesión de balón para Indiana. Ahí estamos. Pilas alcalinas. Miller. Con ataque rápido y carasta. En principio una elección y tuvieron que negociar. Primero negoció Atlanta con Memphis. Con 38 minutos de titular serían a lo mejor 17 puntos 9 o 10 rebotes. Bender. Rose moviendo el balón. Jamal Tisley. Tisley para Jonathan Bender. Pogado 6 puntos arriba. Concesión de balón en ataque ya para que la juegue Indiana Pacers. Estamos en la meseta, Daniel. Qué bien se ha ido ahí, ¿eh? Pueblo. Posesión de balón para Jamal Tisley. Lanzamiento de Jalen Rowe. Descorreccionada la NBA. Ahí bien. ¡Otra! Otra de Turner Brandon. Vaya rebote ahí. De pasividad ahora de Indiana. No puede coger ese rebote. ¿Cómo se lo ha quitado Tisley? Tisley, qué buen balón robado por parte de Tisley. Muy bien jugado. Sí, señor. Este Joe Wesley. Este parece que se quiere quedar a vivir ya en Minneapolis para toda su vida. Sí, sí. Se compró una casa y... Afonso Ellis también estaba muy contento allí, ¿no? Estaba muy contento, sí, pero... Moviéndolo para Tisley. Jamal Tisley con el balón, jugándola, jugándola. Para Old Harrington. Lanzamiento de Old Harrington. Toronto Portland. El robo de López. El robo de Luis Felipe López. Y ahora vamos a ver en qué acaba. Pues tendría que ser a mejor salto un poco. Se va muy rápido, sí. Ganaste ahora. Balón para... Indiana y Timberwolves. Balón, balón, jugado por parte de los... Otro perdido. Muy fácil. Sí, sí. Ganaste. Qué bien. Sensación. Cuidado que este puede ser el set ball, match ball. Ahí estamos con... Más adelante, Tisley. Ese es el error de Piller. Ordenando la defensa de su equipo. Vamos a ver ese lanzamiento. Canasta. Bill O'Neill lo está haciendo bien. 88-91. Bueno, si antes lo decimos, antes lo pierde. Sí. El otro balón perdido. Y la canasta ahora... Ahí estamos con los Romantics. Haciendo un gran trabajo defensivo Tisley. Y luego, pues, su capacidad de pase. Haciendo el resto. Qué defensa ordena ahora Minnesota. Se ponen en individual. Vean. Al cambio de defensa, porque no se permitían defensas en zona. Y ahora han mirado al banquillo, pensaban... Kevin Garnett ahí, con problemas, con Foster. No lo dejan. Terrell Brandon. Muy bien Tisley. Y Serbiak. Serbiak con el balón. Hay que tirar, amigo. Hay que tirar. Hay que tirar. Hay que tirar. Con el balón. Ahí estamos. Con Kevin Garnett ha perdido ese balón. Qué habilidad para robar el balón. Una habilidad grande. Sí. ¿No? Pero bueno, una facilidad famosa. ¿Ven ahí a Reggie Miller? ¿Oye? Quizás por la rotación, porque no hay que olvidar que ha aguantado mucho tiempo antes de sacarlos para el final del último cuarto. Partido con dos prólogas.